Música 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 Bueno la detalla que no lo escucho así que no sé si estoy cantando la música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Despertar 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 Vamos a ver Una vez Pues Hablamos Nosotros Queremos Podría Quieres Hoy Saber Por la historia Especial ¿Dónde están Las historias De aquí? Sobre la arena En aquella distancia No hay de esto Por mirar de este lado Cuando las cosas pocas No están ahí Distanciados Vamos a ver Una vez Después A los locados Seguimos Venir Podría Creer Lo que hoy Quieres Saber Por la historia Especial ¿Dónde estarán Las historias En la historia En la historia En la historia No eres común, mirarte a mi lado Cuando las cosas pocas no están ahí Distanciado No vamos a mirar, no hay después No vamos a mirar, no vamos a mirar No vamos a mirar No hay nadie que les hago ti Una historia especial Distanciado Las historias de allí Muchas gracias Gracias